Yep, yep, buenas a todos y bienvenidos a mi canal, soy Daciel, estamos por aquí continuando con Aveline, con la continuación, ya logré vestirme como esclava, sí, 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 una tarea muy difícil para mí, en la que al final dije, mira, me marcho a la base que yo tenía como asesina y me cambio ahí de ropa, que además creo que era justamente lo que teníamos que hacer, pero bueno, cosas que no me vienen a la cabeza mientras estaba grabando, estaba yo ahí obcecada con que era como yo lo estaba intentando, pero no, estaba equivocada, así que ya estamos llegando al lugar de la misión, está justamente aquí el rombo, así que vamos a ver qué es lo que sucede ahora, eh, oye, qué pasa, eh, que tienes edad mental de menos tres años, no sabes decir otra cosa que, eh, tú, eh, tú, eh, tú, eh, tú, eh, tú, te voy a matar, me voy a acordar con tu cara, eh, estoy escalando, su normal, oye, estos guardias son subnormales, bueno, mézclate con uno de los grupos y evita ser detectada, bueno, vale, vamos a ver alguno de los grupos, está este hombre de aquí, que de momento no se ha percatado de mí, debe de ser un poco mongol o está un poco, esto está un poco complicado, ahora que me estoy dando cuenta, me voy a dejar caer, hola, me estoy cayendo, no te preocupes, soy un producto de tu imaginación, como siempre digo, ahí vemos uno de los grupos, venga, rápido, hola, vamos a barrar un poco el suelo, que está lleno de mierda, siga al grupo de esclavos, evita que te detecten, mi grupo se piensa mover, hombre, estoy corriendo y no se percatan de ello, bueno, pues muy bien, la verdad es que ha sido un poco absurdo, yo estaba esperando algo, que de pronto el grupo se pusiera en pie, porque claro, esto juraría que en otros Assassin's Creed te pillan enseguida, y vamos, no hubiera superado la misión, pero aquí sí, aquí tú te marchas corriendo, eh, pero no pasa nada, eh, es que tengo prisa, tengo prisa por marcharme de aquí con el otro grupo de esclavos, bueno. Esa persona está ahí mirándonos, de momento la verdad es que estoy contenta, porque veo que sí que os gusta la serie de Assassin's Creed, yo sé que no es algo que, o sea, no va a ser algo muy rompedor, porque en fin, los let's plays y este tipo de cosas no suelen llegar a tanta gente, pero mientras os guste a los que lo estáis viendo y a mí también, pues yo con eso soy feliz. Ya nos estamos marchando, a México, eh, creo que era a México justamente. Aquí se ha quedado él, Gerard, creo que se llamaba así, a lo mejor me estoy olvidando de su nombre, con nuestras pertenencias, y puede, tan solo puede, que ahora consigamos por fin el látigo como arma, ojalá que sí, recuerda del ánimo, firme en sus convicciones y en su determinación de poner fin a las maquinaciones de sus enemigos, Aveline desobedece a Gate, y se embarca en un barco esclavista, rumbo a un lugar desconocido, esta decisión tensa aún más su relación. Yo digo que ese hombre no esconde nada bueno. Por cierto, lo siento, eh, tengo la bajada un poco mal, incluso peor que el otro día, si es que no puede ser esto. Pero bueno, estamos en 1779. Bueno, lo he tenido que pronunciar fatal, pero bueno. Todo riesgo merece la pena, en búsqueda de la verdad. Vamos a ver qué sucede, qué acontece en esta escena de vídeo. Bienvenidos, amigos, a una nueva vida de libertad, productividad y paz. Aquí no encontraréis grilletes ni látigos. Levantaréis vuestra propia comunidad, y con vuestro trabajo, todos prosperaremos juntos. Mezcla de reúne información. La verdad es que esto parece tan... Son cosas que siguen aconteciendo actualmente. Gente que va, pues, engañada a ciertos países o a ciertos sitios, con la gran incertidumbre de qué pasará, pensando que van a tener, pues, una vida mejor, y luego era todo mentira y estafas, prostitución, en fin, estas cosas que suceden que son asquerosas. Aveline, qué alegría verte aquí y compartir la recompensa de nuestra vida con una nueva hermana. Pero, ¿por qué has venido? ¿Acaso no eras libre? Cuando oí lo maravillosa que era esta comunidad, quise verlo por mí misma. ¿Son ciertos los rumores? ¿Sois tan felices como dicen? Más aún. Las casas son cómodas. La comida es abundante. Es como el Edén. ¿Os pagan un buen jornal? Se nos permite vivir aquí y participar en la comunidad, cada uno aportando a su manera. Es toda la paga que necesitamos. Así que sois dueños de esta tierra. Quizá algún día, después de saldar nuestros contratos. Dicen que la tierra es valiosa, así que quizá tardemos mucho. Seguro que valdrá la pena. ¿Y si quisierais marcharos? Eso no pasa. Nadie querría hacer eso. ¿Nadie se ha ido nunca? No deberías hablar así. Nadie lo hace. Somos tan felices que tales pensamientos no tienen cabida aquí, ni tampoco quienes los tienen. Ha sido maravilloso volver a verte. Buen día. Sí, cada día lo es. Madre mía. Estos tienen aquí un cacao mental en la cabeza ahora mismo que parece grande. Hombre, tú lo escuchas así y la idea puede parecer incluso buena. ¿Os imagináis un mundo, entre comillas, sin dinero, en el que cada cual va progresando con los conocimientos que tiene, intentando ayudar a la comunidad y demás? Puede parecer bien. Pero, no sé, esto no te puedes marchar tampoco si quieres. No sé, no sé. Vivimos también en una falsa sensación de libertad. A veces somos incluso esclavos de nosotros mismos. Come, come. Ya habrá tiempo de sobra para hablar luego. Estás como mi abuela. Paula, cómetelo todo. Cómetelo ya. Y ya me había comido una pizza entera, un yogur, una manzana, y quería que me comiera otro postre. Esa me huela. Anda, qué figura. Mira, veo una cabeza. Es un poco orejotas, tiene un buen par de orejas y tiene las manos en el vientre. Deduzco que es una mujer y que tenía la regla. Es algo que suele aliviar la tensión y el dolor que en ese momento se puede sentir. ¡Hala, coño, que tiene otra cabeza por aquí! Ah, entonces esto era de perfil. La cabeza real es esta. Hola. Madre mía. He estado incluso mirando cuánto cuesta enviar paquetes, mensajería, por correos, pues para, por ejemplo, sitios como México, Argentina. Bueno, en general, un poco variado mirar. Hombre, sale un poco caro. Son unos 20, 22 euros, depende también de lo que vayas a enviar. Pero bueno, ya diré más o menos. Puedo intentar dar alguna sorpresa un día de esto. Estos hombres no descansan. Estemos donde estemos siempre ha sentido raro. Hola, buen hombre. Matar. Yo prefiero cazar. Eso no es habitual. Pero te verás en buena compañía. Al frente de la excavación también hay una mujer. Si te llevas bien con ella, te irá muy bien aquí. Aunque claro, a todos les va bien aquí. Nuestra fuerza es usar tu fuerza. Maravillosa. Increíble. Mezcla a tirar una información más aún. Ah, vale, sincronización completa. Pues ya está. Ahora ya sabemos que hay una mujer que está trabajando. Y vamos a intentar sacar información de ella, supongo. No sé de momento qué nos deparará esta nueva misión. Este nuevo lugar que nos están señalando y marcando en el mapa. Pero bueno, vamos a descubrirlo seguramente dentro de no mucho. En nada, diría yo. Así que... Uy, que me choco con la palmera. Qué bonito. A mí me gustaría viajar a un montón de sitios. Lástima que le tenga tanto miedo al avión y que no disponga de dinero. Ay, qué guay. Jeroglíficos. Uy. Bueno, yo llamo jeroglíficos. Realmente no es que... Lo sean. Crea un arma con los materiales a tu alcance. Ay, qué bien. No faltan materiales por aquí. Quizá pueda reunir herramientas para armarme y estar lista cuando sea necesario. Saquea dos cinturones de los guardias. Ajá. Robar. Vale, he dicho con otras palabras. Voy corriendo porque tienes un culito tan, tan, tan llamativo desde ahí atrás. Puedes pararte, quiero robarte. Por favor. Para ya. A espacio de ti. ¿Y me los vas a dar tú? ¡A ver! ¡Oye! No seas tan literal. Vale, vale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No quería! Mierda, no entres en conflicto abierto y la cago porque quería tocarme el culo. Bueno, pues nada. Vamos a quitaros las cosas de la ropa abiertamente. Bueno. Vamos a saquear. Yo lo quería hacer de buena manera. Era de buena ley. De verdad que sí, pero no me lo han permitido. Este se secó con Abelian, que ya sabemos que buena figura femenina tiene y claro, pues sucedió lo que sucedió. Roba dos cuchillos. ¡Ay, qué bien! Hola, buen hombre. Tengo que robarte. Vamos, le acabamos de robar uno y este hombre está aquí. ¿Dónde está este hombre? ¡Ah, no! Está aquí en la caja. Ya decía yo. Bueno. Encuentra tablones en las obras. Oye, está bien. Son misiones un poco distintas de búsqueda que realmente, pues, es todo similar, ¿no? Busca esto. Busca lo otro. Encuentrate con esa persona. Ah, sí. Como dice ese hombre. Pero bueno. No sé. Está bastante bien. Venga. Vamos a venir por aquí. A lo mejor no es por el sitio correcto. ¡Oh! Hola. Mierda. No, puedo pasar. Demasiados arbustos por medio. Ahora por aquí sí. Encuentra tablones en la obra. Por aquí no deberíamos de estar. Esto va a ser un poco peliagudo. Pero no pasa nada si nos acabamos de encargar con tres hombres armados. Solamente a puño. Aveline puede con eso y con más. Estamos ya en la zona restringida. Haciendo un poquito de parkour por estos tablones. Así que venga, Aveline. Tú puedes. No sé qué arma se va a hacer. ¡Uh! Aquí mismo, aquí mismo. ¡No! ¡Aveline! 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 Yo no debería estar aquí. Yo no debería estar aquí. Hola, padre. ¡Witchy! Nada, ya por aquí. Perdona. Aveline. ¡Wow! Acaba de ser algo muy real. Pero no pasa nada. Se lo perdonamos. Vale, ahora sí. Está aquí el calón. Coloca un barril de pólvora junto a los establos. ¿Y dónde están los establos? Más por aquí. Vale. A 40 metros. No es mucho. Está aquí. Aquí mismo. Aquí lo vamos a esconder. No lo quiero. Vamos a dejarnos caer como Juan Pajarillo. Recoger objetos. Recoger a Aveline. 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 Aveline tiene su falda escocesa y pasa de mí, ¿eh? Aveline, cógelo. Ay, es que hay que decirle todo dos veces. Eso de ahí es un guardia. ¡Eh, palé! No soy nada. No soy nada. No soy nada. Adiós. ¡Ah! Ja, 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 ja. Madre mía. Por aquí. Encuentra un mosquete. Ah. Yo sé hacerlo bien. Encuentra un mosquete. Voy a encontrar un mosquete. Lo encontré. ¿No puedo? Ahora sí. Ahí vamos. ¿Y para qué hice esto? ¿Qué? Café. Usa el banco de trabajo del herrero. Hemos hecho esto solamente para poder usar su banco de trabajo en vez de pedírselo prestado. ¡Guau! Algo rudimentaria, pero es mejor que nada. Ja, ja, ja. Vaya, Belín. Qué inteligencia la tuya, ¿eh? Acaba de hacer una hoja oculta, ¿eh? Ni Da Vinci. Bueno, vamos a marcharnos ya de aquí. Hola. Bueno, misión. Hacemos esta. No sé cuánto tiempo durará. Y yo creo que ya lo iremos dejando por aquí. El supervisor. Descubre el oscuro secreto de la colonia. Parece que ahora ya nos vamos a meter un poco de lleno en los asuntos turbios. Siga de ferrer. Vale. Vamos a seguirle. Están yendo con un ritmo rápido. Voy a intentar ir haciendo un poco de parkour. Si Abelín no fuera lenta, idiota. Están ahí mismo. Exactamente. Tenemos que ir por aquí, por estos pilares. Me ha dicho señorita. Este hombre sí que sabe. ¿Por qué? Porque le he dado un buen par de hostias antes. No me gusta nada cuando me dicen señora. Muy bien. Dios mío. Si aquí existe un incendio. Se marcha toda la aldea por donde yo diga. No se ha dado cuenta aún de que le estamos siguiendo. Vamos a subir por aquí, por estas lianas. A ir también haciendo un poquito de parkour. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, piltrafilla? Estoy por aquí arriba. No me ha visto. ¿Puedes continuar ya o vas a seguir alargando esta parte de la misión? Wow. Debe de ser súper molesto llevar así un pañuelo en el pelo. A mí que a veces me molesta en la cabeza llevar incluso coleta. Mierda, Abelín. Me cogiste gusto a eso. Wow, Abelín. A veces no me hace ni caso. Por supuesto. Tienes razón. El supervisor ya está contrariado. Si tuviéramos más gente. ¿Más gente? Ya no hay mano de obra local disponible. He traído trabajadores de todas partes. Desde cerca como Cuba o desde lejos como Nueva Orleans. Y en absoluto secreto. ¿Te das cuenta de lo complejo y caro que es? Sé paciente. Vázquez pronto actuará en Nueva Orleans. Conseguirá lo que Baptiste no pudo lograr. Wow. ¿Qué será? Pues no lo sé. Pero vamos a seguir a Deferrer y al observador. A ver si aquí... Oye, esto ya empieza a ser mosqueante, de verdad. Vale, chungo. Bueno. Son los peores guardias que he visto en mi vida. Ahora ya está. Ja, 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 ja. Listo. Síguete a Deferrer. Y al observador. Por aquí arriba. Es que me encanta ir persiguiéndoles, haciéndoles parkour. Y eso que mira que es complicado y que no debería. Porque realmente estoy llamando la atención más que otra cosa. Pero yo qué sé. Divertido. Y ameno. Agate. Aquí está el hombre del que le hablé. ¿Qué hacemos con él? Ah, no. No creerías que íbamos a dejarte romper tu contrato. Y huir con todos los secretos que sabes, ¿verdad? Vale, tenemos que defenderle. Viva mi hoja oculta. Yeah, toma. Oh, Dios mío. Eso duele, ¿eh? Ya no vas a poder beber agua con normalidad. Cada vez que bebas se te van a salir por cada agujerito que tienes. Hombre, ya. ¡Woohoo! Oh, y el látigo, ¿eh? Látigo, sepa contra mí, no. Que yo soy de tipo fuego. Llamas, eres un viejo uno. ¿Qué vas a hacer contra mí? Joder, le hizo hasta inscripciones a la daguita, ¿eh? A la hoja oculta, ¿eh? A Belín, a Belín. Hasta Herrera profesional. Un nuevo hombre viene. Ahora es cuando usamos el látigo, creo. Exacto. Pulsa. Ajá. ¡Vieja! Mientras ya... Vale. ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo mola esto! Me voy a aficionar más de la cuenta. ¿Eh? ¿Y el látigo? ¿El látigo? Toma. Te lo quiero aquí de cerca. Venga, de paseo. Vas a ser mi perrito. Toma ahí. ¡Oh, Dios mío! Me encanta. Me encanta. Quiero más, quiero más. Eh, oye, que estaba yo toda flipa. Ah, ¿a qué te crees tú? Machanguito. ¿Cómo mola? ¿Me estás intentando llamar la atención para que vaya a verte? Deliciado. Deliciado. Lo más importante es ¿a dónde irás? A Nueva Orleans puedo conseguirte un empleo. ¿Ah? ¿Para qué? Mi pueblo son los Fon. Me volveré a África. Tu medallón es muy peculiar. Ya he visto uno igual. Pensaba que el que vi era único. El mío es único. Mi madre lo hizo con sus manos. Debes de confundirte. No. La mujer que llevaba el medallón se llamaba Jan. Fue una de las primeras trabajadoras que vino aquí. La recuerdo con cariño. Pero... ¿Así se llamaba mi madre? ¿Dónde está esa mujer? Debo verla. No lo sé. Vivía en una casa particular en el extremo sur del campamento. Debes irte. De Ferrer te buscará. ¿Te las arreglarás bien solo? Sí. Me esconderé hasta el cambio de guardia al anochecer. Y entonces volveré a escapar. Pero esta vez no me atraparé. Buena suerte. Guau, pues de momento parece ser que vamos a toparnos con la madre de Aveline. Así que vamos a escapar de esta zona. Y ya vamos dejando el vídeo por aquí, ¿vale? Guau, madre mía. De momento la verdad es que la serie se ha puesto muy bien. Hoy tal vez no ha sido el mejor día para poder comentarlo. Porque tengo que grabar varias cosas a la vez. Pero bueno, no pasa nada. Tenía ganas de volver a traerlo. Tocaba el viernes. No lo pude traer. Y digo, mira, da igual. Tengo la voz medio mal, pero... Pero lo grabo. Guau. Ya está. Ya hemos escapado. Vaya mierda. Guau. Bueno. Pues vamos a buscar las pistas aquí. Que nos lleven a la cabaña de nuestra madre. De la madre de Aveline. Que madre. Madre mía, si no, ¿eh? Venga. Yepa. Vista de águila. Aquí está. Vamos a investigar las pistas. Las pisadas. ¿Qué pasó? ¿Qué se quita? Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí ya mejor. Para que no se alargue mucho. Así que como siempre digo, un placer. Y bueno, el lunes, nuevo capítulo de Assassin's Creed. Chao.